David Rock, el radicalismo argentino, 1890-1930 Capítulo 5, el primer gobierno radical, 1916-1922 El curso general, seguido por los acontecimientos políticos posteriores a 1916, estuvo signado por la relación entre los sucesivos gobiernos radicales y los grupos conservadores de la EDIT a los que aquellos reemplazaron. En un principio, la vida electoral de los radicales en 1916 pareció reflejar la capacidad de repliegue y autoconservación de la clase gobernante tradicional. Aunque fracasó el objetivo primitivo de crear un partido conservador mayoritario, acorde con los lineamientos fijados por Pellegrini y Sáenz Peña, y el control directo del gobierno pasó a nuevas manos, no había motivos para creer que el poder real de la elite hubiera desaparecido o disminuido en grado significativo. El ejército y la marina tenían los mismos comandantes que antes de 1916. Los principales grupos de presión, como la sociedad rural, seguían intactos, y miembros poderosos de la elite conservaban aún posiciones estrechamente vinculadas a las empresas foráneas. El gobierno radical en 1916 En muchos aspectos, se diría que la oligarquía simplemente había cambiado de ropaje. En el primer gabinete de Irigoyen, cinco de los ocho ministros eran ganaderos de la provincia de Buenos Aires o estaban íntimamente conectados con el sector exportador. El ministro de Hacienda era Domingo Salaberry, quien se dedicaba a las exportaciones y a los asuntos bancarios e inmobiliarios. El ministro de Agricultura, designado posteriormente ministro de Relaciones Exteriores, Honorio Puey Redón, era un gran terrateniente patricio de la provincia de Buenos Aires. El ministro de Marina, Federico Álvarez de Toledo, poseía también grandes extensiones en Buenos Aires y Mendoza. El de Obras Públicas, Pablo Torello, era un destacado hacendado, e iguales antecedentes tenía Carlos Becu, el primer ministro de Relaciones Exteriores, quien, al igual que Puey Redón, había pertenecido hasta poco tiempo atrás a partidos opositores al radical. Becu era el protegido político de Estanislao Ceballos, ministro de Relaciones Exteriores de Roca en su segunda presidencia, en tanto que Puey Redón había integrado el partido de Mitre, la Unión Cívica, hasta después de 1912. De orígenes más humildes eran los tres ministros restantes, Ramón Gómez, del Interior, Elpidio González, de Guerra, y José Salinas, de Educación. Todos los cuales debían el cargo a su control del aparato partidario radical en provincias claves, Santiago del Estero, Córdoba y Jujuy, respectivamente. El vicepresidente, Pelagio Luna, quien murió en 1919, también fue nombrado gracias a las conexiones que tenía en la provincia de Salta. En tales circunstancias, los grupos influyentes de la élite, que finalmente se habían resignado al cambio de gobierno, se vieron alentados a pensar que no habían hecho, sino delegar en la nueva administración, el poder directo que antes tenían. Los radicales parecían estar guiados, en muchos sentidos, por los mismos objetivos generales que ellos y ser merecedores de continuar el proceso que había sido iniciado por San España. El radicalismo aún mantenía sus rasgos más conservadores. Por ejemplo, gran parte de los nuevos gobernantes, y en particular el propio Yrigoyen, eran más marcadamente clericales que la mayoría de sus predecesores, muchos de los cuales habían sido francmasones. En 1918, la vanguardia declaró, El propósito del gobierno es realizar una política inspirada en los principios de la democracia cristiana, de paternar protección para los obreros siempre que estos permanezcan sumisos y resignados. Por lo demás, Yrigoyen no se había apoderado del gobierno por la fuerza. Si ocupaba la primera magistratura, lo debía a la cortesía de San España y de su sucesor, de la plaza, tanto o más que a su propio empeño. En 1916, los radicales apenas se obtuvieron algo más que el cargo del presidente de la república. En casi todas las provincias seguían siendo oposición, y también estaban en minoría en el Congreso. En la Cámara de Diputados no consiguieron la mayoría hasta las elecciones de 1918, mientras que en el Senado, cuyos miembros duraban nueve años en el cargo y eran normalmente elegidos por las legislaturas provinciales, los conservadores la retuvieron hasta 1922, y aún después. Por consiguiente, amén de las otras prerrogativas de que todavía gozaban, los conservadores seguían manteniendo su predominio en materia legislativa. En 1916, la posición de Yrigoyen era, pues, bastante débil, y sus medidas de gobierno estaban fuertemente condicionadas por su relación con la élite. Tenía como mandato lograr dos objetivos generales. En primer lugar, debía apuntalar los intereses económicos de los grupos terratenientes. En segundo lugar, debía establecer una nueva relación con los sectores urbanos, que habían sido la mayor fuente de inestabilidad política desde comienzos de siglo. La razón principal de que los conservadores hubieran fracasado en organizar un partido de masas era que habían sido incapaces de adaptar su posición como productores al imperativo de ofrecer algo concreto a los grupos urbanos. En apariencia, solo los radicales eran capaces de superar esta dificultad. Ellos se habían convertido en un partido inorgánico, eludiendo trazar un programa concreto, envolviendo sus objetivos con un velo de retórica moralista y cubriendo sus compromisos reales con efluvios de un paternalismo engañosamente generoso. A esto se había añadido la insinuación continua de que los grupos de clase media tendían en su gobierno un acceso más amplio a los cargos oficiales. Este principio, que llevaba a los radicales a mediar entre los intereses de la elite y los de las capas medias urbanas, fue el que confirió su carácter a la lucha política luego de 1916. No es que el nuevo gobierno se lanzara deliberadamente a atacar los intereses económicos de la elite en forma directa, como sus predecesores. El gobierno radical evaluó sus propios éxitos en términos de su capacidad para expandir y consolidar, más bien que para modificar, la economía primaria exportadora. Es difícil señalar algún cambio sustancial en la trama profunda de la sociedad argentina cuando Irigoyen dejó el gobierno en 1922. El sector exportador seguía dominando la economía del país. Los sistemas financiero, tributario, aduanero y el régimen de la tierra habían permanecido incolumes. Y las conexiones con los ingleses continuaban siendo tan sólidas como en el pasado. Las realizaciones netas del gobierno radical fueron en verdad muy pocas. Y si las hubo, o bien complementaron lo hecho anteriormente, o bien fueron meras maniobras que fácilmente podían revertirse. La ineptitud de los radicales para comprometerse en esta época con cambios más sustanciales derivaba de que, por ser una coalición de terratenientes y de grupos de clase media no vinculados a la industria, ellos mismos eran beneficiarios inmediatos de la economía primaria exportadora como productores y consumidores. Apuntaban a fines redistributivos más que estructurales, siendo su objetivo primordial democratizar la sociedad de los estancieros racionalizando y mejorando el sistema de relaciones políticas y sociales que había surgido de ella. Lo máximo que se atrevieron a hacer fue introducir cambios secundarios en la pauta de distribución del ingreso y una nueva relación entre el Estado y los sectores urbanos, finalidades que se desprenden claramente de las siguientes declaraciones del año 1920. La constitución social del país no se alcanzará mientras los gobiernos no se compenetren de su esencial deber de propulsar los medios para que la justicia disierna sus beneficios a todos los rangos sociales. La democracia no consiste solo en la garantía de la libertad política. Entraña a la vez la posibilidad de todos para poder alcanzar un mínimo de bienestar siquiera. En contacto asido y directo con el pueblo, con las actividades positivas de la nación, el presidente Yrigoyen, demócrata de verdad, logra lo que nunca pudieron obtener los presidentes de clase, la confianza y el amor de los ciudadanos. Este doble énfasis en el bienestar y el contacto con el pueblo nos está diciendo que los radicales apuntaban a lograr una integración política y una situación de armonía de clases, manteniendo la estructura socioeconómica existente, pero promoviendo la participación política institucionalizada, fuera de los marcos de la clase gobernante tradicional. Estos objetivos comprometieron al gobierno con dos grupos claves, la clase media de profesionales dependientes, que ya antes de 1916 se había convertido en un elemento importante dentro del radicalismo, y la clase obrera urbana. Los contactos que tuvo el gobierno con estos grupos modelaron su relación con la élite y con el capital extranjero. La cuádruple relación a que esto dio lugar, en definitiva, pasó a ocupar el proseño político argentino hasta 1930. El problema central derivó de la tendencia del gobierno radical a alinearse en demasía con los grupos urbanos. Cuando esto comenzó a poner en peligro la relación de la élite con el capital extranjero y los mercados de ultramar, desencadenó ominosas expresiones de conflicto político. Las dos crisis fundamentales que sufrió el gobierno radical, en 1919 y 1930, se vinculan directamente a un proceso de este índole. Al propio tiempo, dicha inclinación de los radicales hacia los sectores urbanos motivó la supervivencia del conservadorismo en estos años, y fue la causa de que el intento de la élite para delegar en aquellos la supervisión de sus intereses terminara finalmente en el fracaso. Las técnicas del liderazgo popular Hay, sin embargo, un aspecto en el cual el advenimiento del gobierno radical marcó un cambio revolucionario en el estilo político argentino. La atmósfera cerrada y formal de la oligarquía fue muy pronto barrida por una oleada de euforia popular. Cuando Yrigoyen prestó su juramento, el carruaje que lo conducía fue tirado a lo largo de las calles por adictos suyos provenientes de los comités de la capital. Por su empleo de métodos novedosos de conducción y su dominio sobre una masa partidaria con ramificaciones en todo el país, Yrigoyen se halló en una situación muy diferente que sus antecesores. Ya con Roca, Juárez el manifiguero al corta y en el pasado con Rosas, se había desgozado una tendencia a la personalización de las cuestiones políticas, pero el estilo de Yrigoyen confirió a este elemento una posición central. Se convirtió en convencionalismo aceptado que los radicales preludieran todas sus declaraciones y acciones con extensos panegíricos a su líder. Asimismo, los ataques más mordaces de la oposición estaban reservados al presidente. En Buenos Aires había un periódico, La Mañana, conocido a partir de 1919 como La Fronda, que se dedicaba exclusivamente a comentar los errores y defectos de El Peludo, como todo el mundo llamaba ya a Yrigoyen. El señor Yrigoyen es un simple boss, hábil y sagaz en las maniobras del comité, orador, escritor y pensador. No es más que una leyenda de mistificación que después de 30 años de misterio estalla en el gobierno como exponente de ignorancia, de regresión y de caudillaje. Al mismo tiempo, la personalidad de Yrigoyen siempre causó gran fascinación. A pesar del desagrado que les producían sus métodos y de la envidia que tenían a su sagacidad política, muchos opositores dejaban traducir una actitud que no era de mera incredulidad por la manera en que el nuevo presidente se defendía y manejaba. Un líder de la oposición conservadora, Rodolfo Moreno, declaró en 1918 un hombre que no podía salir al debate público como consecuencia de su incapacidad y que necesitaba para acrecentar su prestigio rodearse de misterio y esconderse rehuyendo el análisis. He ahí que la fantasía popular hizo un estadista de quien jamás pronunciara un discurso. escribiera un libro, trazara un programa, tuviera un título universitario, hiciera vida social, poseyera, en fin, algunas de las cualidades que destacan en la vida democrática, que es de discusión y de libre examen. Yrigoyen era, en verdad, un elemento extraño y novedoso en la política argentina. aún después de ocupar la primera magistratura, se negó a pronunciar discursos públicos. Durante su mandato se abandonó la costumbre de que el presidente de la república dirigía personalmente su mensaje al Congreso al iniciarse el periodo de sesiones legislativas, para gran disgusto de los elementos formalistas de la oposición conservadora. En lugar de ello, Yrigoyen redactaba un preámbulo al mensaje, lleno de divagaciones en su mayoría ininteligibles para los políticos corrientes, esto era a menudo intencional, y que el vicepresidente o algún otro delegado suyo leería ante el Congreso. Parecía dedicar la mayor parte de su tiempo a confabulaciones con sus colaboradores del partido, las cuales no tenían lugar en el Palacio de Gobierno, la Casa Rosada, sino en su vieja y modesta casa cerca de la Plaza de Constitución. Sus presentaciones en público seguían siendo muy limitadas, casi las únicas oportunidades en que se podía verlo era cuando concurría al funeral de algún personaje partidario en apariencia secundaria. Los partidos opositores llamaban a esto su necrofilia, aunque puede explicárselo por el alto valor que asignaba Yrigoyen a la lealtad para con sus amistades políticas y por el énfasis que ponía en las relaciones personales en su conducción del partido. También era muy conocida su intensa vida sexual. Aunque nunca contrajo matrimonio, dejó por lo menos una docena de hijos que tuvo con sucesivas señoras. Durante su segunda presidencia a fines de la década del 20 los ministros se quejarían de que los hacía esperar días enteros para recibirlos mientras se ocupaba de una cohorte de jóvenes viudas que venían a reclamar pensiones del gobierno. Era rarísimo encontrar una fotografía suya anterior a 1916. En ocasión de la muerte de su hermano en abril de ese año la prensa pudo tomarle algunas fotos que revelaban inconfundiblemente su gran estatura aunque el rostro estaba de propósito casi totalmente cubierto por el sombrero. Se dice que se oponía a que le tomaran fotografías a causa de sus principios crausianos que le daban reproducir su alma pero lo más probable es que se tratara de una pequeña trama urdida para explotar la curiosidad del pueblo. Cuando descubrió la importancia electoral de los medios masivos de comunicación estas pequeñas peculiaridades prontamente desaparecieron. En 1919 su retrato apareció en carteles pegados de uno a otro extremo del país. Un militante sindical de esa época recordaba que durante un viaje que había realizado a las plantaciones de Llero a Mate en el norte de las provincias de Chaco y Misiones con el fin de afiliar gente sus esfuerzos tuvieron escaso éxito debido a que los trabajadores indígenas afirmaron que su corazón estaba únicamente con el padre de los pobres y Polityurigoyen cuya efigie conservaban como un tesoro en medallones de Kinkaya que les habían regalado a los agentes radicales. Algunas anécdotas y habladurías populares servirán para ilustrar mejor el misterio y la adulación que rodeaban a Irigoyen. El siguiente relato proveniente de la provincia de Mendoza fue puesto en circulación por un opositor en 1919 se refiere a la relación del presidente con el líder radical de esa provincia José Néstor Lencinas. Parecería que solían propalarse versiones como esta que fomentaban en zonas de población semi-hispánica como en Mendoza la visión de su líder nacional y de su caprichosa política en estos términos anárquicamente apocalípticos. Hace más o menos tres años cuando se iniciaba una disidencia con el señor Irigoyen el doctor José Néstor Lencinas actual gobernador de Mendoza cuya amistad fraternal con el presidente de la república es bien conocida y apreciada por todo el país ante mis protestas contra el mal gobernante me hizo una revelación me dijo textualmente yo también protestaba contra Irigoyen pero hace cuatro noches cuando me estaba quedando dormido me habló al oído la voz de un alma muy querida la de mi hermano Santiago y esa voz en la forma etérea del macrentismo me dijo el presidente Irigoyen no es Hipólito Irigoyen nuestro maestro nuestro amigo nuestro apóstol se encuentra actualmente en el partido de Guamini cuidando una majada de ovejas el 12 de octubre de 1916 terminó su misión partidaria y patriótica en ese mismo día llegó de la India para reencarnarse en su envoltura humana Joaquín Krishnamurti alias Alcione un joven de 28 años un verdadero pozo de ciencia que en la Universidad de Oxford a los 14 años de edad escribió en 8 días un maravilloso libro científico en cuya reacción cualquier otro hubiera necesitado 3000 años este Krishnamurti es el segundo dios puede usted creerme agregó el doctor Lencinas cualquier cosa que haga desde la presidencia será para felicidad de todos nosotros él podrá destruir al país pero seguramente lo reconstruirá mejor es posible que las generaciones actuales no le comprendan pero cuando dentro de 2000 años la humanidad estudia historia argentina tendrá noción verdadera de este milagroso mandatario estas extravagancias eran poco frecuentes pero hasta en Buenos Aires aparecían con cierta asiduidad en las reuniones públicas fanáticos que gritaban frenéticamente Irigoyen es un dios esta apelación puramente simbólica tal vez cumplió algún papel en la movilización de apoyo a los radicales en las zonas más atrasadas del país pero en las ciudades el proselitismo se basaba por lo general en cosas más concretas y materiales como lo indica el siguiente ejemplo también dado a conocer por una persona hostil a los radicales aunque no debe tomárselo al pie de la letra era el señor Irigoyen un asido concurrente a la casa de baños de la calle suipacha el palacio árabe todo el personal subalterno de la casa tenía una especie de adoración por ese cliente que lo trataba con gran amabilidad finese cortesía no olvidándose nunca de interesarse por sus familias sus cosas y necesidades es unánime la opinión entre quienes alguna vez hablaron con él de que sabía usar de su don innato de simpatía en las conversaciones así como de la sugestión a la que pocos escapaban cuando fue presidente la primera vez dejó de concurrir seguramente absorbido por la atención de sus tareas varios de sus amigos continuaban concurriendo en su calidad de clientes del establecimiento entre ellos se contaba el señor Corobeto que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente del Banco Hipotecario Nacional trabajaba como pedicuro en la casa de un hombre joven apellidado Guarino quien no era el menos expresivo en sus manifestaciones de adhesión al personaje en circunstancias en que atendía al señor Corobeto se lamentó de su inasistencia y precisamente ahora que lo necesito agregó y con seguridad me hubiera atendido en el pedido que deseaba hacerle si es algo que yo pueda transmitirle se ofreció cortamente el cliente Guarino animado con eso se atribuyó a explayarse una hermana suya se había recibido de maestra normal y hacía meses que ambulaba inútilmente en sus gestiones para conseguir una suplencia que le diera títulos para poder después aspirar a un cargo de estabilidad dos días después de esto llegó con apuro a la casa de baños el influyente personaje y dirigiéndose a Guarino le dijo sáquese inmediatamente el delantal póngase el saco y el sobrero y véngase conmigo un instante después Guarino que no sabía lo que pasaba iba repatingado en el asiento del lujoso automóvil ocupando la diestra de su protector rumbo a la casa de gobierno llegados a ella se dirigieron a la presidencia y entraron por una puerta especial sin tener que pasar por la amansadora bullente en ese momento como siempre de postulantes funcionarios y legisladores que a veces tenían que esperar meses para ser recibidos el presidente los aguardaba y al verlos entrar se dirigió rápidamente hacia Guarino y estrechándole un abrazo le daba palmaditas al mismo tiempo que le decían mi querido amigo no sabe cuánto gusto me da verlo por acá y sobre todo sabiendo por lo que me ha dicho Corbeto que me necesita y que puedo atenderlo en el pedido que viene a formularme mientras tanto el otro embargado por la emoción que le causaba tal recibimiento nada menos que del excelentísimo señor presidente de la república lloraba como una magdalena y no atinaba a pronunciar palabra alguna cuando logró calmarse algo y barbusiente aún pudo dar detalles de lo que quería al llamado al primer magistrado acudió un secretario de educación fue sacado este de la amansadora en la que había recibido la indicación de permanecer hasta que se le necesitara una vez en presencia de su jefe este le presentó a su gran amigo guarino en términos encomiásticos alabando su fidelidad y sus condiciones enseguida le ordenó vuelva a su despacho y acompáñense con este señor a quien le entregará el nombramiento de directores de la escuela número para su señorita hermana Julana de Tal la cabeza le daba vueltas al protagonista se creía soñando con un cuento de las mil y una noches y más cuando al despedirlo su poderoso amigo agregó mándenme con crobeto una lista de parientes que necesitan empleo y los datos que les correspondan no fue lerdo el susodicho en el envío que se le había encomendado y desde entonces él y su beneficiada parentela individual y colectivamente aumentaron el número de los que como decía antes gustoso sería matar en defensa de su ídolo este nuevo estilo de política popular iba acompañado de una participación mucho mayor de los grupos urbanos que antes habían sido relegados a un papel indirecto o solo ocasional los radicales veían en ello el síntoma de un nuevo espíritu democrático la oposición en cambio incluidos los socialistas solían describirlo como el gobierno de la plebe y aludían a los adeptos de los comités radicales como la chusma afirmando que sus rasgos distintivos eran una penalidad totalmente fuera de lo común y un insaciable afán de corrupción sea como fuere la presencia de estos grupos contribuyó a acelerar la lenta transformación que venía produciéndose en los partidos políticos desde la década del 90 en todos los planos de la política introdujo nuevas pautas y estilos de contacto entre los políticos y el electorado si se exceptúan algunas zonas remotas del interior del país y vivían en una economía de su existencia en todo el resto de la actividad electoral dejó de ser cuestión de simple soborno y evolucionó hasta convertirse en un problema de organización de masas una revolución paralela tuvo lugar en el arte de la propaganda política y surgió un nuevo estilo de periodismo popular por último como reflejo de la gama mucho más amplia de demandas articuladas dentro del sistema político el proceso de toma de decisiones y la amplitud de las actividades oficiales comenzaron a adquirir nuevas y más complejas dimensiones el radicalismo siguió siendo un conglomerado híbrido las disparidades regionales y de clase que llevaba en su seno y que no había logrado eliminar le impidieron cobrar la forma orgánica a que habían aspirado los reformadores de 1912 en muchos aspectos continuó siendo el heredero de los partidos personalistas del pasado y compartiendo muchas de las características autoritarias de los gobiernos oligárquicos el medio etereogéneo en que le tocó actuar y las demandas conflictivas a que estaba sometido dejaban una perdurable impresión de improvisación y confusión en 1919 uno de los principales periódicos conservadores de oposición La Nación declaraba El Partido Radical carece de representaciones concretas en materia de gobierno no podría definir sus objetivos en un plan de acción preciso e integrado en sus distintos aspectos Sus ideales constituyen una nebulosa Sus aspiraciones se revelan según la vaguedad de virtudes ilimitadas Su formación por fin es un impulso torrentoso de recuerdos opositores y empeños revolucionarios esencialmente negativo por su propio enunciado La única cosa existente que tiene dimensiones es la persona de su jefe el señor Irigoyen exclusivo punto de referencia pasado y presente La economía argentina durante la primera guerra mundial Antes de comenzar a analizar con más detalle la relación del gobierno con los grupos urbanos es importante pasar breve revista a los acontecimientos económicos de la época de la guerra y de la postguerra inmediata Cuando Irigoyen subió a la presidencia en 1916 el país estaba viviendo las agonías de una serie de presión económica iniciada en 1913 con la súbita interrupción de las inversiones extranjeras la cual se vinculaba a su vez a la crisis financiera que atravesaba Europa desencadenada por la guerra en los Balcanes Ese mismo año la cosecha fracasó y disminuyó el volumen del comercio exterior El estallido de la guerra en agosto de 1914 profundizó la depresión Las inversiones extranjeras cesaron por completo Bajó el valor de las tierras y se produjo una seria escasez de capacidad de embarque La balanza de pagos sólo pudo mantenerse equilibrada a merced a una cuantiosa reducción de las importaciones Esta falta de bienes importados persistió durante toda la conflagración y el periodo de posguerra en tanto y en cuanto Gran Bretaña y otros países europeos dedicaban sus recursos a la producción bélica Sólo después de 1917 pudo recuperar la Argentina su comercio de exportación al aumentar la demanda de alimentos por parte de las tropas aliadas De manera que en el plano económico la época de la guerra y la posguerra se dividieron en dos etapas principales La primera que se extiende de 1913 a 1917 fue un periodo de depresión La segunda entre 1918 y el comienzo de la depresión de posguerra en 1921 un periodo de auge originado fundamentalmente en la creciente demanda externa de exportaciones argentinas En el primer periodo hubo considerable desempleo el cual afectó sobre todo a la clase obrera urbana en las esferas vinculadas al sector exportador Esto se reflejó en el abandono del país entre 1914 y 1916 de más de 170.000 ex inmigrantes El efecto principal de la guerra más marcado en el segundo periodo fue la rápida inflación El aumento de precios incidió tanto en los artículos importados como en los nacionales A medida que la guerra elevaba velozmente los costos de producción en Europa y se producía un súbito incremento de los fletes internacionales se elevó también el precio de las importaciones En 1918 el volumen de importaciones había disminuido a la mitad del que se alcanzó en 1910 en tanto que los precios se incrementaron un 300% en ese lapso Los precios de los bienes internos se vieron afectados por los de las materias primas importadas Entre los artículos primarios importados el que más sufrió este aumento fue el carbón En 1913 se importaron más de 4 millones de toneladas cifra que se había reducido en 1916 a poco más de 700.000 toneladas Luego de 1917 se generaron nuevas presiones inflacionarias a causa del aumento de la demanda externa de productos agropecuarios Como la oferta permanecía relativamente inelástica dicha demanda tuvo creciente gravitación en los precios a los consumidores locales que en 1918 habían subido un 75% con respecto a los de 1910 En el cuadro 2 se sintetiza esta evolución empleando números índices y tomando como base el año 1914 Se puede apreciar el aumento de las exportaciones luego de 1914 salvo en 1917 cuando fracasó la cosecha y la paralelada disminución de las importaciones hasta el auge de posguerra en 1920 También se pone en manifiesto la forma en que se elevaron los precios sobre todo los de los bienes importados al par que el volumen de importaciones se redujo su valor total aumentó considerablemente La inflación fue uno de los factores preponderantes entre los que erigieron la relación entre la ley terretiniente y los sectores urbanos durante el primer gobierno radical Su efecto fue redistribuir el ingreso de los sectores urbanos hacia los grupos rurales y exportadores Mientras que los terretinientes y los exportadores se beneficiaban con la inflación a causa de los mayores precios que percibían por sus productos Entre 1914 y 1918 el costo de vida urbano aumentó alrededor de un 65% El costo de los alimentos aumentó en promedio un 40% El de los alquileres un 15% y el de ciertos rubros específicos de consumo como las confecciones que eran importadas o cuya producción dependía de materias primas europeas casi un 300% La estrategia política del gobierno En 1916 los efectos de la inflación sobre los consumidores urbanos llevaron al gobierno radical a una posición bastante difícil Su propósito era poner fin a las tensiones políticas entre la elite y los sectores urbanos y consolidar su posición en el electorado En un momento en que a causa de la inflación los intereses de ambos grupos eran agudamente divergentes El gobierno no podía evitar que los terratenientes sacaran provecho del auge generado por la guerra en lo tocante a los productos primarios Por otro lado si no intentaba al menos mitigar los efectos de la inflación corría el riesgo de perder los vínculos que había establecido con los grupos urbanos lo cual dejaría la vía libre a competidores como el Partido Socialista más expresamente ligados a dichos grupos Era menester pues encontrar algún modo de apaciguar a los grupos urbanos sin enajenarse a la vez las simpatías de la elite En lo atinente a los grupos urbanos se descubrió que la única forma factible de lograrlo era aumentar la cantidad de cargos burocráticos y profesionales La redopción de los mecanismos tradicionales de patronazgo político y sus consecuencias de largo plazo sobre las pautas del gasto público pasaron a ser a la postre el riesgo primordial de las relaciones entre la clase media urbana y la elite conservadora así como la condición básica para que los radicales pudieran conservar el apoyo de la clase media Por supuesto el uso de tales expedientes no significa que todos los votantes nativos de clase media obtuvieran un cargo público Los cargos eran utilizados fundamentalmente para establecer o mantener el nexo entre el gobierno y los comités del partido y a su vez estos últimos operaban como principal dispositivo para la movilización del electorado recurriendo a menudo a técnicas más convencionales Sin embargo este sistema de patronazgo no surgió de la noche a la mañana El principal problema inmediato en 1916 era que cualquier aumento del gasto público para expandir la burocracia hubiera exigido un aumento de los impuestos y como el sistema impositivo no había sido modificado en lo más mínimo dicho aumento repercutiría en los propios sectores urbanos El grueso de las recaudaciones del Estado provenían de los aranceles aduaneros de los artículos importados y por lo tanto se cargaban al consumidor La única forma concebible de modificar esta situación habría sido un impuesto a la tierra Pero fijar dicho impuesto no era fácil para el radicalismo Habría constituido un ataque directo a la elite terrateniente y aparte de otras consideraciones habría puesto en peligro su propia naturaleza de coalición Ahora bien tampoco resultaba muy fácil incrementarlos aranceles aduaneros siendo ya tan altos los precios de los bienes importados Antes de 1919 cuando las importaciones y las recaudaciones fiscales comenzaron a mejorar el gobierno se mostró poco dispuesto a incrementar el gasto público en un monto significativo y hasta cierto punto podía justificarlo invocando algunos de los principios que había defendido cuando estaba en la oposición con anterioridad a 1916 los radicales habían afirmado aunque poco los creyeron y menos aún las clases niñas urbanas que una vez en el poder acabarían con el sistema de favoritismos oficiales como parte del programa de regeneración moral que habían emprendido en consecuencia el sistema de patronazgo tardó en desarrollarse la mayoría de las personas nombradas por administraciones anteriores al menos en el plano nacional fueron dejadas en sus puestos en lugar de ello en sus dos primeros años de gobierno los radicales trataron de promover en el congreso una serie de reformas moderadas tendientes sobre todo a favorecer a los arrendatarios rurales se propuso la creación de un banco agrario para contribuir a los planes de colonización y se intentó fijar un impuesto temporario a las exportaciones agropecuarias con el fin de llevar alivio a los granjeros que atravesaban momentos de penuria así como desarrollar un plan de obras públicas que permitiera hacer frente al problema de la desocupación urbana otro proyecto legislativo tendía a la compra de barcos mercantes que pudieran reducir los costos de flete en las travesías transatlánticas estas medidas deben interpretarse como una tentativa de consolidar el control sobre los sectores rurales de la región pampeana y adquirirlo en las provincias de buenos aires córdoba y entre ríos este fue también a todas luces el motivo por el cual la oposición conservadora se negó a considerar dichas medidas uno de los rivales más prominentes de Yrigoyen en años venideros Federico Pinedo las describió en estos términos llegado Yrigoyen al gobierno como mesías cuando se esperaban sus proyectos redentores se produjo como fruto de una gestación de 20 años el más grotesco parto de los montes concretado en la aparición de cuatro proyectos de un infantilismo recible en uno de los mensajes se anunciaba el proyecto de modificar el régimen agrario del país por medio de la colonización agrícola ganadera bajo el control del estado que se declaraba necesaria para evitar los males que según se decía había producido la acción privada pero en realidad el proyecto de ley remitido consistía en la simple autorización al poder ejecutivo para emplear la ridícula suma de 30 millones de pesos en préstamos a agricultores para cosas tan distintas como comprar tierra pública o privada y la construcción de casas habitación o adquisición de animales todo como lo decidieran los funcionarios designados por el poder ejecutivo sin que la ley estableciera siquiera por medio de quién y en qué condiciones se harían los préstamos dejando todo al arbitrio del gobierno los grupos opositores del congreso rechazaron las modificaciones impositivas debido a su temor de que el dinero que le fuera quitado se empleara con fines francamente partidistas pensar que podían estar en lo cierto no es ser injustos con el gobierno en 1916 los radicales se hallaban en una posición débil en el congreso y en muchas de las provincias y procuraban encontrar algún medio de fortalecerla otra de las propuestas del gobierno consistió en pedir que se lo autorizara a negociar con ciertos bancos neoyorquinos un préstamo tendiente a consolidar la deuda pública esto vuelve a ilustrar su ortodoxia financiera en esa época su falta de disposición para incrementar el gasto público y su búsqueda inicial de alguna alternativa frente a un sistema de patronazgo basado simplemente en tal aumento del gasto leyes similares a estas se habían intentado imponer en el pasado la única auténtica novedad fue un proyecto de impuesto a los réditos personales introducido en 1918 pero ninguno de estos proyectos prosperó a excepción del impuesto temporario a las exportaciones agrícolas que tuvo vigencia años más tarde durante el auge exportador este tributo fue finalmente aprobado por el congreso el 18 de enero de 1918 luego de negociar con los aliados un importante acuerdo de compra de cereales a precios garantizados el hecho de que el parlamento aceptase el impuesto fue fruto de la opinión prevaleciente en cuanto a que el gravamen afectaría o bien a los aliados o bien a los exportadores pero no a los productores el mencionado plan de impuesto a los réditos fue sumamente moderado y puede describírselo como una medida apenas aparente para revertir los efectos de la inflación sobre la distribución del ingreso para los ingresos de los obreros y de los integrantes de la clase media que se encontraban entre los 2.500 y 10.000 pesos anuales se estableció un impuesto del 0.75 anual tasa que subía progresivamente hasta llegar al 7% para los ingresos superiores a 150.000 pesos se estimó que mediante este tributo se recaudarían 30 millones de pesos suma que no habría resuelto el problema de los recursos fiscales aunque de todos modos esta medida superó todo lo intentado por los conservadores desarrollo del sistema de patronazgo pese a los nada injustificados temores de los conservadores en cuanto a que cualquier cambio en el sistema tributario sería empleado por los radicales para subsidiar sus campañas electorales la imposibilidad de sancionar estas leyes ilustra la extrema renuencia de la mayoría conservadora en el congreso a respaldar con concesiones tangibles las reformas que habían hecho en 1912 en tales circunstancias de impase político en 1918 y 1919 se hizo notoria la apelación del gobierno a técnicas más burdas de patronazgo en este último año al retomar poco a poco las importaciones su ritmo anterior a la guerra mejoró también la recaudación fiscal por otra parte como se verá después había signos de que el apoyo dado por la clase media al gobierno en la ciudad capital comenzaba a desmoronarse entre 1919 y 1922 el uso de los cargos públicos con fines políticos se convirtió en el nexo principal entre el gobierno y la clase media Irigoyen puso los cargos oficiales a disposición de los caudillos de los comités locales del partido quienes los utilizaron como medio para establecer firmes cabezas de puente con el electorado nativo en ese lapso la posición personal de Irigoyen como jefe del gobierno y del partido pasó a depender casi exclusivamente de su habilidad para manejar el patronazgo estatal el siguiente comentario de la vanguardia en 1922 que trasunta amargura pero es exacto en lo esencial muestra la importancia que había adquirido dicho sistema la inscripción en los registros del partido viene a ser una especie de pasaporte o salvoconducto para llegar a cualquier puesto sistema que generalizado con el fin de dar ubicación en las oficinas públicas a las hordas famélicas de la causa ha convertido a todas las reparticiones nacionales y municipales en otros tantos asilos de incapaces los principales beneficiarios eran los hijos de inmigrantes pertenecientes a la clase media dependiente de buenos aires y en menor medida de las demás ciudades importantes del litoral atlántico estos eran los núcleos primordiales de la organización en comités de la unión cívica radical habiéndose sumado al partido número presidente luego de 1900 el sistema no beneficiaban en cambio a los inmigrantes cuyos votos no debían ser ganados puesto que carecían del derecho al sufragio ni tampoco a la clase obrera o a los empresarios ya que por distintas causas ambos grupos estaban más allá de los posibles atractivos de un cargo público no debe sorprender pues que el partido socialista se opusiera enérgicamente al sistema el cual ofrecía muy poco a sus principales adeptos la consecuencia más notoria del desarrollo del sistema de patronazgo fue que extendió los vínculos entre el propio Yrigoyen y los caudillos de barrio de clase media a medida que el sistema se fue afianzando estos empezaron a figurar en los puestos más altos de la burocracia y a competir para los cargos electivos con los líderes tradicionales del partido vemos pues que otro de los rasgos peculiares del gobierno de Yrigoyen fue la lucha por el control partidario entre los grupos de clase media y los grupos de la elite que habían apoyado el radicalismo desde la década del 90 esta división ya se había perfilado en las disputas en torno de la candidatura de Yrigoyen en 1916 y más tarde dado el carácter policlasista del partido lo cargó de crecientes tensiones la oposición a Yrigoyen del ala aristocrática cristalizó en la forma de un ataque a su personalismo y la exigencia de que no se confundiera al estado con el partido el propósito de esta ofensiva era frenar el poder de Yrigoyen quebrando el vínculo directo que lo unía con la clase media a fines de 1918 ese sector que aún era mayoría en órganos partidarios como el comité nacional y el comité de la capital federal órganos que cada vez tenían menos influencia emitió un importante manifiesto que constituye una buena síntesis de los objetivos que perseguían los disidentes y ejemplifican su decepción respecto de Yrigoyen la opinión pública no tiene ningún motivo para ver en nuestro partido otra cosa que lo que resulta ser hoy a saber una fuerza sin más programa que apoyar al gobierno proclamamos pues la necesidad inmediata de provocar una reacción contra la falta de carácter el incondicionalismo el personalismo la ausencia de ideas el predominio de la mediocridad y la servil tolerancia que amenazan causar la digregación de la más vigorosa y bien inspirada fuerza cívica que ha actuado en nuestra historia política contemporánea el radicalismo el radicalismo debe seguir siendo una corporación independiente de ciudadanos resueltos a dirigir su actuación exclusivamente por sus propias deliberaciones y determinaciones toda intromisión o influencia extraña visible u oculta especialmente si es de carácter personalista es contradictoria con la definición de la democracia la separación entre el partido militante y el gobierno debe ser absoluta el partido debe definirse muy claramente frente a los más urgentes e importantes problemas políticos económicos y sociales al indicar la necesidad de un programa repudiamos la tentativa de dotar al partido de una frondosa y enciclopérica colección de principios abstractos el ideal radical el que más interesa al electorado es asegurar una buena administración pública este ideal depende en su realización de la calidad individual competencia conocida capacidad intelectual y decoro de los funcionarios o gobernantes el radicalismo cumplirá pues sumisión al criticar o atacar a quienes no llenan esas condiciones es menester una justa apreciación de los valores individuales que ponga la dirección del partido en manos de los más calificados y autorizados en 1918 y 1919 el partido estuvo a punto de dividirse por esta cuestión pero a pesar de las presiones del grupo azul como se dio en llamarlo las tentativas de controlar o invertir la tendencia de Yrigoyen a comprometerse cada vez más con la clase media y los caudillos de barrio fueron infructuosas el grupo de la elite no consiguió dominar el partido porque estaba fuera del acceso a las fuentes del patronazgo y en consecuencia a los medios para hacerse de una masa partidaria la propia carrera política de sus miembros dependía de Yrigoyen en última instancia estaban obligados a aceptar su liderazgo o a aislarse irremediablemente cuando en 1919 el movimiento opositor terminó en el fracaso la relación entre Yrigoyen como fuente de padronazgo y los comités del partido como fuente de apoyo electoral pasó a ser el riesgo predominante es preciso no subestimar entonces la importancia que tenían los comités eran el nexo entre el gobierno y el electorado y el más vital de los factores que permitieron a Yrigoyen consolidar su popularidad no era menor la importancia de los presidentes del comité o caudillos de barrio que aumentó notablemente luego de 1916 cuando fueron nombrados representantes en el consejo municipal lo cual puso en sus manos nuevas y decisivas fuentes de padronazgo uno de los regos permanentes de la política porteña de esos años fue la enorme rivalidad entre los distintos aspirantes a caudillos por lograr el control de los comités en las elecciones anuales del partido no era nada raro que en cada barrio surgieran dos facciones bastante parejas y como el control de los comités significaba tanto en términos de riqueza y de posición social se libraban intensas batallas con total ausencia de escrúpulos no era infrecuente que los bandos rivales se pusieran bombas o se tirotearan asimismo el crimen organizado y la política local eran hasta cierto punto concomitantes en ciertos casos el caudillo de barrio se conectaba con los grupos de intereses urbanos pero la característica más saliente del sistema de los caudillos era el establecimiento de estrechos lazos personales con un vecindario en particular en 1918 en una de sus impugnaciones al sistema la vanguardia declaró refiriéndose a los candidatos de los radicales para las elecciones municipales se propicen candidaturas de personas estrechamente vinculadas a los barrios a los cuales pertenecen y conocedoras de las verdaderas necesidades de los mismos de manera que puedan ser una garantía de que desde su puesto en el consejo contribuirán con eficacia a su progreso pero esto convierte al consejo en un campo de pequeños pleitos donde los intereses generales y permanentes de la población se perderían de vista por completo para dar preferencia a una puja de rivalidades e intereses localistas y estrechos en 1922 la unión cívica radical con los comités locales que la acompañan se convirtió en la mayor asociación civil del país solamente en la capital federal sus afiliados no bajaban de 50.000 la cuestión del control de los comités siguió siendo fundamental durante toda la época de 1920 y a la postre pasó a dominar la relación entre la clase media profesional y los grupos de la elite hasta 1930 problemas regionales el conflicto de Yrigoyen con el a la derecha cobró significación asimismo en términos de la distribución regional del poder dentro del partido y del vínculo del gobierno con distintos grupos regionales luego de 1916 la capital y las provincias de Buenos Aires y Córdoba fueron los balbuartes de Yrigoyen la provincia de Buenos Aires era la que tenía mayor electorado y en ella se concentraban también los sectores más poderosos de la elite las demás provincias ocupaban un triste segundo lugar en cuanto a las respuestas que obtenían del gobierno y a su influencia en el partido en el plano nacional consecuentemente si ya antes de 1916 se habían hecho patentes las tensiones interregionales en particular con Santa Fe y Entre Ríos después de esa fecha se intensificaron varios líderes de la facción disidente de la elite que surgió como adversaria del personalismo en 1918 y 1919 habían tenido ligación directa con esas dos provincias con posterioridad a 1919 el conflicto se profundizó a medida que la clase media dependiente porteña cerraba el cerco en torno del gasto público nacional privilegio que generó antagonismos en algunos de los grupos de clase media de otras provincias donde también había una cuantiosa población urbana dependiente una situación análoga tribuen la mayoría de las provincias mediterráneas no pertencientes a la región pampeana su tradicional subordinación económica y política no menguó con el advenimiento al poder de los radicales sobre todo después de 1919 se recurrió con creciente asiduidad a la antigua práctica de la intervención federal mediante la cual el gobierno central asumía el control directo de una provincia para corregir los abusos locales de poder pero con el propósito inmediato de establecer regímenes serviles regidos por politicastros que estuvieran en condiciones de asegurar el triunfo en las elecciones senadores nacionales el efecto a largo plazo de este sistema de control unitario indirecto por parte del gobierno nacional fue la aceleración del proceso de centralización del poder y la riqueza en la ciudad de buenos aires proceso que era consecuencia hasta cierto punto de la ampliación del derecho al sufragio en 1912 las reformas alentaron al gobierno a orientar su política hacia las zonas más populosas pero el problema tenía otras facetas más complejas reflejaba la dificultad de conciliar los intereses de los consumidores urbanos con los de los exportadores y ponía de relieve la distribución regional de la influencia política dentro de la elite terrateniente para contemplar la situación de los consumidores urbanos durante ese periodo inflacionario sin afectar a los ganaderos y cerealeros bonaerenses y Ligoyen y Ligoyen procuró que las zonas políticamente más débiles del interior cargaran con el peso de las concesiones hechas a los primeros entre muchos otros ejemplos pueden mencionarse las expropiaciones de azúcar en 1920 la grande tentativa de establecer una discriminación contra los productores del interior y en favor de los consumidores urbanos sin tomar medida alguna contra los intereses de la región pampeana como respuesta a estos procedimientos y a las intervenciones federales que imponían regímenes clientelísticos corruptos surgió antes de 1922 en algunas provincias San Juan Mendoza Tucumán una fuerte tradición anti-rigoyenista otros conflictos regionales de esta índole cumplían un papel decisivo en los acontecimientos posteriores 5 fueron pues las expresiones principales del nexo presidencia entre el gobierno radical y los grupos de clase media urbanos 1 la creación de un sistema de patronazgo para el control del partido 2 el aumento del gasto público después de 1919 3 la tendencia a perjudicar a los sectores urbanos que no estaban en condiciones de beneficiarse con el crecimiento de la burocracia 4 los signos de tensión dentro del sector de la elite que pertenecían a la unión cívica radical y 5 el incremento de los tributos correspondientes a las provincias del interior con respecto a los de la provincia de buenos aires la reforma universitaria de 1918 la reforma universitaria de 1918 es el hecho que más asociado ha quedado a los logros del gobierno radical en favor de la clase media más tarde dicha reforma repercutiría enormemente en los movimientos universitarios de toda latinoamérica sus orígenes en Perón fueron los prosaicos conflictos que tuvieron lugar al comienzo del siglo entre la elite de Olland y los nuevos grupos de clase media en torno al acceso a las universidades y más allá de estas a las profesiones liberales urbanas de manera que la reforma universitaria estuvo íntimamente vinculada al fenómeno general de la tensión social entre los grupos de clase media producto de la restricción al crecimiento industrial en la economía primario exportadora en 1918 primero en la universidad de Córdoba y luego en otras casas de altos estudios hubo una sucesión de huelgas estudiantiles algunas de las cuales alcanzaron violentas proporciones su objeto era que se modificaran los planes de estudio y se pusiera fin a la influencia escolástica y clerical en la educación superior los reformadores presentaron sus ideas en términos de una filosofía de la educación y la sociedad marcadamente distinta de la del pasado popularizando por vez primera la democracia educativa y la participación de los estudiantes en el gobierno de las universidades aunque el gobierno radical se encontró en un estado de irremediable confusión cuando intentó satisfacer los objetivos más metafísicos de los estudiantes lo cierto es que tomó medidas positivas en respuesta a sus demandas más concretas tras prolongadas negociaciones entre los funcionarios y los líderes universitarios se simplificaron los criterios de ingreso y los planes de estudio sufrieron importantes modificaciones pero el paso más trascendente que dio el gobierno fue la creación de nuevas universidades que ampliaron las posibilidades de los grupos de clase media de recibir educación superior así pues en 1922 estos grupos habían llegado a ocupar una posición política muy diferente de la que tenían en el periodo oligárquico ahora estaban plena y directamente envueltos en las actividades del estado y se habían transformado en uno de sus principales beneficiarios si se exceptuó en episodios espectaculares como el de la reforma universitaria este cambio tuvo lugar en forma gradual sin serios choques que pusieran en peligro la estabilidad del nuevo sistema político en gran medida lo que estaba ocurriendo era un efecto previsible de la ampliación del sufragio en 1912 al conceder esto la elite se había declarado dispuesta a aceptar una extensión del papel político de la clase media como artilugio para conquistarla los problemas que planteó el nuevo sistema solo salieron a relucir al término del periodo de Yrigoyen en la depresión de posguerra iniciada en 1921 hasta entonces los terratillentes aprovecharon el auge de las exportaciones y sus concesiones materiales a los grupos de clase media por lo general se hicieron a expensas de otros sectores sociales el radicalismo y la clase obrera la principal fuente de fricciones entre la elite y el gobierno radical antes de 1922 fue su origen en otro ámbito la más notoria innovación de los radicales fue su intento no solo de incluir en su proyecto de integración política a los grupos de clase media sino de establecer una nueva relación entre el Estado y la clase obrera urbana su experiencia en esta esfera nos brinda el más claro ejemplo del carácter y resultados generales de los cambios políticos introducidos en 1912 a la vez pone manifiesto algunas de las características cardinales del populismo radical y la índole precisa de los vínculos entre la elite y los sectores urbanos antes de 1916 los radicales prestaron escasa atención al problema obrero sus pocas referencias a él adoptaban un estilo pro forma simplemente como medio de exacerbar sus quejas contra la oligarquía por lo demás cuando aludían a la clase obrera lo hacían parafraseando en buena medida las concepciones liberales ortodoxas no había en su posición muchos elementos que permitieran hablar de una orientación reformista verbiracia uno de sus cargos contra la oligarquía era que el autoritarismo de esta última había llevado a la aparición de sentimientos clasistas con la implicación de que dichos sentimientos debían evitarse a toda costa se han trasplantado los vicios y complicaciones de las sociedades viejas la clase obrera desatendida hasta en las más injustas peticiones forma con sus reclamos un elemento de perturbación económica y genera graves problemas que el gobierno ha debido prever y resolver oportunamente la antipatía por la idea de clase fue uno de los rasgos salientes de la doctrina e ideología de la unión cívica radical que perduró luego de 1916 en 1919 francisco beirón uno de los más íntimos colaboradores de irigoyen en la cámara de diputados nacional declaró tampoco admitimos nosotros diferencias de clases no aceptamos que las haya en la república argentina no desconocemos que hay conflictos entre el capital y el trabajo pero no aceptamos que haya una clase proletaria y una clase capitalista si el 95% de los argentinos descendemos de lo que en Europa se llama clase proletaria no conviene tampoco introducir en la nueva américa aquí donde se alzan ideales de solidaridad humana estos sentimientos de odio por diferencias de raza religión o clase analogamente antes de 1916 los radicales condenaron las leyes represivas utilizadas por la oligarquía contra los anarquistas no porque fueran un instrumento de opresión sino simplemente porque violaban las nociones liberales acerca del debido proceso legal la vida obrera ha dejado oír sus reclamaciones y las ha visto contestadas o con la violencia armada o con leyes de excepción que invisten a la policía con la facultad extraordinaria de desterrar como peligroso sin forma de proceso ni expresión de causa al extranjero protesta otro de los riesgos prominentes del radicalismo en esta época fue su actitud reaccionaria casi paranoica contra todo lo que tuviera apariencia de socialismo su antipatía por el partido socialista de juan justo era en muchos aspectos más marcada que la de la oligarquía como puede aceptarse ni el problema máximo ni el mínimo del partido socialista y mantener incolume al mismo tiempo el principio de la propiedad privada o pública la doctrina socialista implica esencialmente el desconocimiento de una o muchas facultades inherentes en la propiedad desde que Proudhon su generador lanzó la celebre frase en la propiedad es un robo cada una de las reivindicaciones que ese partido suscribe en sus programas es una amenaza a los fundamentos mismos de la propiedad esto iba acompañado de una afirmación exagerada y dogmática de las posibilidades de movilidad social que ofrecía la sociedad argentina la siguiente cita corresponde al año 1920 aquí solo se requiere salud y fuerza de voluntad para vencer para pasar de peón a patrón y de patrón a potentado porque el aire que se respira aquí es el de la democracia porque aquí nunca han existido títulos de nobleza ni privilegios de clase ni aristocracia ninguna ni resabios de feudalismo lo único que ha existido es nobleza de sentimientos generosidad libertad de ideas sanas y confraternidad humanamente razonada esto es lo que significa la verdadera democracia superior a lo que se ha dado en llamar hoy socialismo a juzgar por todo esto y pese al carácter pluriclasista y coalicional del partido radical no había motivos para que el gobierno se preocupara por la clase obrera de la forma en que lo hizo el móvil primordial fueron sus consideraciones electoralistas y la lucha que emprendió a partir de 1916 para lograr la supremacía en el congreso aun cuando los obreros nativos representaban una pequeña proporción de la clase obrera en su totalidad su voto que le fuera concedido por la ley en España era una de las llaves maestras para el control político de la ciudad de Buenos Aires Irigoyen Irigoyen no fue el único ni el primero en procurarse este dominio sobre la clase obrera hay en otros países una cantidad de interesantes paralelos un precedente importante fueron las medidas del presidente uruguayo Batel y Ortoñez que tal vez sirvieron como modelo a Irigoyen sería fructífero poder comparar con mayor detalle a Batel y a Irigoyen y demostrar por qué en Uruguay el reformismo tuvo tanto más éxito que en la Argentina luego de ser derrotado por el partido nacional conservador en 1904 Batel estuvo siempre en una posición mucho más sólida que las de Irigoyen el fracaso de la rebelión dirigida por este último en 1905 hizo que cuando llegó al poder se encontrase con la posición de los conservadores en gran parte intacta tal vez las medidas adoptadas por Batel en matrículas de leyes sociales mucho más avanzadas que todo lo que los radicales llegaron alguna vez a proponer fueron un reflejo de la competencia de Uruguay con la Argentina respecto de los inmigrantes a comienzos a comienzos del siglo los terratinientes de las cercanías de Motivideo representados por el partido colorado de Batel estaban intentando diversificar la producción agraria pasando de la actividad ganadera a la agricultura pero tenían dificultades a causa de la escasez de mano de obra es posible que las reformas de Batel estuvieran en parte inspiradas en la necesidad de atraer a los inmigrantes también en otros aspectos había techos paralelos entre Batel e Irigoyen ambos querían eliminar la amenaza del anarquismo y ambos procuraban estrechar lazos con la clase obrera a través de los sindicatos la política seguida por Irigoyen tuvo asimismo antecedentes en la provincia de Santa Fe en las primeras elecciones allí celebradas conforme a la ley San Espeña triunfó la lista radical presidida por Manuel Menchaca iniciándose entonces un resuelto intento de explotar el control del gobierno para ganarse el apoyo de los obreros el ejemplo más notorio fue la huelga de tranviarios que se efectuó en Rosario en 1913 y en la cual las autoridades provinciales intervinieron en favor de los huelguistas hecho que originó más tarde acusaciones de que los radicales habían sobornado a los dirigentes sindicales de la ciudad para que los apoyaran en Santa Fe como luego en Buenos Aires las consideraciones electoralistas tenían suprema preponderancia en todo intento por establecer esta relación en Buenos Aires la búsqueda de apoyo obrero era asimismo un medio de poner coto al crecimiento del Partido Socialista e impedir que se expandieran más allá de la capital federal a las otras grandes ciudades de la región pampeana en las elecciones legislativas de 1912 1913 y 1914 los socialistas obtuvieron en la capital una sucesión de victorias todo hacía pensar que constituirían una grave amenaza estaban unidos y obviamente se estaban ganando el apoyo de la clase media porteña la purga de anarquistas emprendida por Figueroa Alcorta en 1910 los benefició removiendo el principal obstáculo que se oponía a su expansión sin embargo en 1915 los socialistas perdieron a uno de sus líderes más influyentes Alfredo Palacios quien se separó del Partido Socialista y durante algunos años se presentó a las elecciones con un nuevo partido creado por él el Partido Socialista Argentino En las elecciones presidenciales de 1916 los radicales se fijaron por primera vez como uno de sus objetivos principales obtener el apoyo de los obreros para ello organizaron su campaña siguiendo las líneas tradicionales del paternalismo de los caudillos de barrio y la beneficiencia de los comités esos servicios prestados a la comunidad eran comparados con las falsas promesas de sus oponentes la siguiente síntesis periodística de un discurso callejero pronunciado durante la campaña refleja en toda su gracia las técnicas propagandísticas a que apelaban solo en la sección séptima se vendió a precios reducidos termino medio lo siguiente por día 855 kilos de pan 298 litros de leche y 3200 kilos de carne lo que ha significado en volumen una economía diaria de 900 pesos con 40 centavos que multiplicando las 20 secciones del municipio dan un promedio de 18 mil pesos por día o 6 millones 588 mil por año equivalente en 15 años a 98 millones 820 mil en 15 años la acción socialista en contraposición con la RECAL ha gastado con relación también a las más rigurosas estadísticas 117 millones 922 mil palabras de las que la clase trabajadora no ha obtenido el más mínimo beneficio los socialistas les pagaban con la misma moneda cuando justo antes de las elecciones de marzo se anunció que Yrigoyen tenía el propósito de donar su sueldo con fines de beneficencia en caso de resultar electo la vanguardia declaró no crea el señor Yrigoyen que va a conquistar la voluntad de los electores mostrándose alma cristiana y caritativa ofreciendo protección a asilos y hospitales para engañar después al pueblo como engañaban los emperadores romanos al pueblo rey dándole panem exircensas estas acusaciones mutas desfiguran la aguda rivalidad que se crearían entre ambos partidos en años venideros en 1916 los radicales ganaron por primera vez las elecciones en la ciudad de Buenos Aires pasando del 33% de los votos que habían tenido en 1914 a más del 40% pero seguían estando en minoría y pese a todos sus esfuerzos no consiguieron abrir un camino decisivo para captar los votos obreros si bien aumentaron su caudal electoral en los distintos obreros aún estaban muy a la saga de los socialistas lo que les dio la victoria en 1916 fue la desaparición de sus rivales conservadores de años anteriores en 1914 habían tomado parte en la elección dos partidos conservadores la unión cívica los vestigios de los seguidores del general Mitre en 1890 y el partido constitucional de inclinaciones clericales entre ambos habían sacado una tercera parte de los votos otro tercio fue para los radicales y el último tercio levemente superior para los socialistas en 1916 la unión cívica dejó sitio al partido demócrata progresista que se había extendido a buenos aires a partir de la provincia de santa fe el partido clínica se sumó a los radicales los demócratas progresistas obtuvieron un 8% del total en tanto que los dos partidos socialistas conducidos por justo y palacios respectivamente sumaron un 50% porcentaje notablemente superior al de 1914 de modo que había claros indicios de que los radicales sólo habían conseguido el triunfo a expensas de los conservadores y gracias a la división de los socialistas las elecciones de 1916 sugirieron que el electorado de clase obrera era impermeable al estilo de la beneficencia del comité adoptado por los radicales y que dicho estilo se amoldaba mejor a los grupos de clase media entre los cuales había un grado más alto de atomización social un grado relativamente bajo de identificación de clase y el predominio de aspiraciones individuales a la movilidad social si los radicales querían lograr éxito en sus esfuerzos por agenciarse el voto de los obreros debían enfocar el problema de otro modo en un periodo de aguda inflación que afectaba a la clase obrera más que a otras era menester ofrecer ventajas más duraderas y sustanciales que las que otorgaban la beneficencia por todo ello el gobierno se embarcó en un proyecto tendiente a establecer este hecho vínculos con el movimiento sindical en 1916 los sindicatos constituyeron un blanco evidente de su acción en primer lugar eran el único baluarte que quedaba contra el influjo del partido socialista entre los obreros en segundo lugar como institución de clase gozaban ante los propios obreros de cierta jerarquía y legitimidad que hacía que los beneficios procedentes de él tuvieran muchas más probabilidades de ser aceptados que los procedentes de los comités eran en principio un nexo sustitutivo ideal para entablar contacto con los obreros en tercer término y esto es lo más importante el movimiento sindical estaba experimentando grandes cambios los radicales habrían tenido pocas esperanzas de conquistar el apoyo obrero si los anarquistas hubiesen conservado su antigua primacía poco después de asumir el gobierno yrigoyen en la protesta se preguntaba ¿puede un gobierno un presidente por más democrático que sea o pretenda ser estar en un momento franca y decididamente de parte de los obreros? el democratismo de los modernos regidores de pueblos ese democratismo que se manifiesta en el altruismo la sencillez y la bondad de un presidente que se encarna en la patética figura de un misantropo a lo hipólito yrigoyen es solo una forma de gobernar de acuerdo con el actual momento histórico la lucha compañeros debe ser franca y decididamente revolucionaria sin admitir la intromisión de nadie ni pedir favores a los gobernantes pero los anarquistas estaban en decadencia y su ascendiente era rápidamente reemplazado por el de los sindicalistas con estos poco a poco fue desapareciendo la postura antiestatal extrema de los sindicatos que quedaron bajo el control de una corriente moderada interesada menos en enfrentar al estado que en mejorar la situación económica de los trabajadores ya en la campaña electoral de 1916 hubo signos de que los radicales comenzaban a apreciar el valor de los sindicatos en agosto de 1915 los comités organizaron un grupo de propaganda obrera al que denominaron Federación Obrera Radical al verde con el objeto de que sus iniciales ahora coincidieran con las de la central obrera más destacada el objetivo era difundir la propaganda radical entre el mayor número posible de desprevenidos afiliados sindicales se inventaron otras pequeñas argucias como esta pero si bien los radicales contaban ahora con una estrategia para enfrentar el problema obrero aún debían resolverla cuestión de la magnitud de los beneficios que habrían de acordar a los sindicalistas les interesaban los buenos salarios y no se iban a dejar engañar por meros gestos simbólicos por lo demás los radicales eran en principio fuertemente partidarios de la economía del laissez-faire y sin embargo también en esto había una cierta coincidencia ni los radicales ni los sindicalistas tenían especial interés en la sanción de leyes y ambos estaban comprometidos con la preservación del libre mercado de trabajo los sindicalistas veían de las leyes un intento de institucionalizar la subordinación de los trabajadores como se había puesto en evidencia con la abortada ley nacional de trabajo propuesta años atrás por Joaquín González o bien pensaban que aquellas solo les darían al igual que las medidas socialistas beneficios secundarios erudiendo la cuestión básica de los salarios casi podría decirse que en virtud de su adhesión a la laissez-faire los radicales presentaban para los sindicalistas una postura más cómoda que los socialistas a quienes cabía describir como individuos interesados en convencer a los trabajadores para que aceptaran medidas en las que éstos no estaban particularmente interesados el problema capital que planteaban los beneficios a distribuir entre los sindicatos y los obreros derivaba de sus efectos potenciales sobre la situación de la elite conservadora las reformas de 1912 habían sido realizadas en parte para incorporar a los obreros al sistema político en grado suficiente como para minar la posición de los sindicatos y de los agitadores por años sin embargo la huelga ferroviaria de 1912 había demostrado que la elite seguía siendo firmemente adversa a toda tentativa de robustecer la parceración política de la clase obrera mediante importantes concesiones no podía hacerlas a causa de su interés en mantener una oferta de mano de obra barata y de sus vínculos con el capital extranjero por consiguiente en sus intentos de cambio los radicales se enfrentaban la oposición de la elite más que cualquier otro factor este complicado conflicto de intereses y objetivos entre el gobierno y la elite fijó el carácter y el destino del primer gobierno radical radical